Bueno, en la casa de pintura me han dicho esta primero, después de lijar, voy a empezar por la horquilla. Después de lijar y limpiar bien la superficie, este spray de imprimación, color gris, porque el color que se va a aplicar luego es un color, digamos, llamativo, claro. Va a ser un color naranja. Y bueno, a unas distancias de 20-30 centímetros, en capas finas y cruzadas. Vale, me dijo el tío que primero, eso, capa fina, dejó secar media hora, lijo con unas lijas que tengo de finas, y luego otra capa y dejó 24 horas y mañana ya pinto con el color normal. Bueno, el color de acabado naranja que quiero, vamos a ver, cómo se me da esto. La cuestión es ir dándole pasadas rápidas, para que no chorre la pintura, claro. Es la primera vez que hago esto, ya veremos a ver cómo queda. De momento tiene buena pinta, no veo que chorre nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a darle un color naranja ocaso a la horquilla de la bici, este Rust Oleum, es de muy buena calidad, de termina 121, universal, para todo tipo de superficies. Venga, vamos a darle a ver qué tal. Bueno, está quedando mejor de lo que pensaba. Si ha sido la primera vez, aún le queda otra capa, la capa final. ¡Gracias!